y llaman detrás der botan ahí subiéndose bueno y parece que hemos tenido una salida limpia nos tenemos que comer nuestras palabras todos sobreviven ni un solo toque atención atención catfish aquí en las rascas metiendo un poco el morro bueno petete a boxes vamos a ver las posiciones bueno bueno de cierto que hay en santa de botas se van los dos contra el muro madre mía y process alba la subida de la subida y se intenta devolver se pasa 60 chica hay los de y pasan los 22 por 1 2 por 1 ofertas gym ofertas y madre mía y ojito ojito que sutil sutil que pilla una oferta de esas bueno 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 momento super mega hot de la carrera increíble la escudería allí mamma mía para que ve la cara porco dio dio porco defendiendo muy bien con la trazada la defensa más clásica pero no es suficiente se pasa se pasa no se pasa no se ha tocado su tiempo detrás de las competencias las competencias ahora se ha adelantado por el italiano se ha adelantado sutil sutilmente para que tuvo que entrar en boxes y todo y se pasa en el botán minio y perdón con el botán ordener botán pasando a catfish por el aire de equipo cuando siendo ese metido donde te has metido para que fache su tiempo es útil problemas para sutil y para sacar a ver pero no pasaron de los dos y se van a dar y va a estar aquí minio aquí minio aquí cuidado cuidado minio aquí ay 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 madre mía oye y